Hola chicos, bienvenidos a este video, yo soy Carolina Cortés y hoy les voy a mostrar 5 abrigos y chaquetas que pueden usar en este otoño-invierno. Nos encontramos en el ecoparque Dorisaba y antes de empezar el video les presumo la vista que tenga. Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.